No hay día que llora mujer, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te pasa viva Con dinero en ti, si no te quiero Tanto siempre, un amor que es dinero Y mis palabras en la red Contigo, trono y llena Sin nadie que me confesa Y usted, adorina chiquititas hermosas Una piedra Y un señor que viste Y no hay que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Después del imponario Que no hay que llegar primero Pero hay que saber quién va Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y para la pintaré No tengo control, mi reina Sin nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y para la pintaré Y para la pintaré Y hasta la mañana Y a poner la pintaré